Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más destacadas de la Universidad, Miguel Hernández. Comenzamos este espacio contándoles que ya se ha publicado el listado provisional de concedidos y denegados de las becas comedor de la UMH. Lo pueden consultar en el enlace registro.umh.es. Bien, pues en los próximos diez minutos hablaremos sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañera Andrea Cava, el de mis compañeros al mando de los controles técnicos Kevin Carrió y Julio Aracil y el mío propio, naturalmente, Remedios Cano. Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2019 y esto es Informativos UMH. Empezamos. Entrevista. Unos 500 especialistas participan en el Congreso Internacional de Psicología Clínica y de Salud sobre Niños y Adolescentes organizado por la UMH y la Universidad de Oviedo. Para conocer con más detalle este programa, hoy en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con el director del Congreso, José Pedro Espadas, y con el especialista y ponente, Tomás Oledic. Jornadas. La UMH acoge el segundo seminario internacional sobre reformas sanitarias en Brasil y países de sur de Europa, organizado por el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia. Cultura. El Grupo de Investigación Masiva de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la segunda edición del Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. La Universidad Miguel Hernández junto a Aitana Investigación y la Universidad de Oviedo han organizado un año más el Congreso Aitana, una jornada de psicología científica centrada en la salud mental infantil y de adolescentes, que ha tenido inicio hoy miércoles 13 de noviembre en Oviedo en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Para conocer con más detalle el programa, hoy están informativos UMH el director del Congreso Aitana, José Pedro Espada, y el profesor Tomás Olendic, que tenemos el placer que esté aquí en Informativos UMH y que este año recibe el premio Aitana de esta edición. Y bueno, la primera pregunta que les quería plantear es, buenas tardes, antes hay que saludar, ¿por qué habéis elegido Oviedo como destino para estas jornadas? Bien, el Congreso empezó en Elche, aquí en el campus, en el año 2011 y después de cinco años realizándolo en la ciudad pensamos darle una dimensión más abierta porque la verdad es que tuvo una gran acogida en cuanto a participantes y desde 2015 nos hemos ido desplazando por diferentes ciudades bien comunicadas de España, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma y este año Oviedo para intentar llegar hasta todas partes de nuestro país y también atraer visitantes de otros países. Tratáis diferentes temas, tanto hay charlas en español como en inglés, pero ¿nos podéis dar una pincelada de alguno de estos temas que se tratan? Sí, el Congreso reúne en total de 500 presentaciones en diferentes formatos, comunicaciones, conferencias, etcétera, y de las cinco salas paralelas que están funcionando siempre hay dos en inglés. Algunos de los temas que se tratan este año tienen que ver con problemas emocionales infantiles como el tratamiento de la depresión en adolescentes, que es un problema muy significativo, sabemos que el suicidio es la principal causa de muerte en jóvenes menores de 25 años. También vamos a presentar diferentes evidencias sobre programas para la prevención del acoso escolar, se presentan también temas como las adicciones y su tratamiento y prevención, es decir, vamos a tratar todo un abanico de problemas emocionales y conductuales en la infancia. Y bien, aparte de las charlas, también se ofrecen unos premios, si no me equivoco. Sí, efectivamente, cada año se otorga un premio al mejor trabajo de un joven investigador, al mejor trabajo internacional y al mejor trabajo aplicado. Y también, si no me equivoco, en estas ponencias contáis con ponentes reconocidos a nivel internacional. Cada año tratamos de invitar a unos cuantos conferenciantes de reconocido prestigio a nivel mundial, como por ejemplo el profesor Lendi, que nos acompañó hoy, la profesora María Kovacs, también acude este año a tratar el tema de la depresión infantil, el profesor Peter Moris, de Holanda, Cecilia Shaw, de Londres, es decir, tenemos una representación variada de los principales investigadores y académicos de todo el mundo y, aparte, otros que vienen por su propia iniciativa a presentar sus trabajos. Y bien, Tomás, hablando de ti, reconocido también, ¿nos puedes hablar un poco de qué trata esta charla sobre tratamientos de fobias infantiles? Yes, yes, I'm just truly honored and delighted to be at this conference and to share some of the work that we are doing in trying to revolutionize psychotherapy to be brief and short-term. Traditional therapy is just much too long to get the effects that we need. Voy a traducir, el profesor Lendi que agradece la invitación y se siente honrado de acudir aquí y en su conferencia va a explicar cómo en una única sesión pueden tratarse las fobias infantiles con mucho éxito. Y muy brevemente, ¿nos podéis comentar qué objetivo tienen realmente estas jornadas? Bueno, tiene un objetivo de poner en común, de difundir los últimos trabajos en investigación en psicología clínica infantil. La salud mental en la infancia es realmente importante porque es el momento clave para prevenir problemas emocionales en la edad adulta. Entonces el objetivo del Congreso es difundir los últimos trabajos para mejorar la eficacia de los tratamientos, los problemas de salud mental en la infancia, crear redes de investigadores y profesionales en el mundo y ayudar a la formación de los profesionales. Vale, pues nos quedamos con esto, esta charla no solo informativa para los profesionales sino para abordar más sobre este tipo de temática y muchísimas gracias por venir al director del Congreso Aitana, José Pedro Espada, y al profesor Tomás Olendik. Thank you, thank you. Pasan cinco minutos de las dos de la tarde y seguimos aquí en Informativos BOMH contándoles que el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, coordinado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado el segundo Seminario Internacional Reformas Sanitarias en Brasil y Países del Sur de Europa en el siglo XX. Esta actividad, centrada en comprender los orígenes, fortalezas y debilidades existentes en los diferentes contextos actuales, se celebrará el jueves 14 y el jueves 15 de noviembre en la Sala de Grados del Edificio Francisco Javier Balmís del campus de San Juan de la Cám. La finalidad de este encuentro científico es analizar históricamente desde una perspectiva comparada los procesos de reforma llevados a cabo en los sistemas de salud en Brasil, España, Italia y Portugal del siglo pasado. La asistencia es gratuita y libre hasta completar el aforo de la sala y las sesiones se retransmitirán en directo a través de la plataforma Adobe Connect de la UMH. En el segundo Seminario Internacional Reformas Sanitarias en Brasil y Países del Sur de Europa en el siglo XX colaboran también el Instituto Interuniversitario López Piñero de Estudios Históricos y Sociales, así como la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica. El Grupo Tordesillas, del que forma parte el Colegio Doctoral Tordesillas de Salud Pública e Historia de la Ciencia, promueve la colaboración entre las universidades de Brasil, España y Portugal en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Entre sus finalidades destaca la cooperación científica y docente como elemento clave dentro de las instituciones académicas que desarrollan su actividad en un mundo marcado por profundos cambios sociales, científicos y tecnológicos. Bien, seguimos aquí en Informativos UMH contándoles que el Grupo de Investigación Masiva de la Universidad Miguel Hernández y la Asociación Unicornio Negro han organizado la segunda edición del Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Estas jornadas se celebran mañana jueves 14 de noviembre y el próximo viernes 15 de noviembre a las 9 y media de la mañana en el Centro de Congreso Ciudad de Elche. Durante el evento, conferenciantes de carácter internacional y nacional abordarán la diversidad de temáticas del género fantástico en su amplio abanico de formatos, cine, televisión, teatro, videojuegos, realidad virtual, entre otros. Durante los dos días de celebración del Congreso, intervendrán expertos procedentes de centros de investigación de Francia, México o Bélgica, así como ponentes de universidades como la UMH, Pompeu Fabra, la Universidad de Sevilla, la de Murcia, la de Alicante, la Universidad Ramón Llull o la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, el viernes 15 de noviembre y el sábado 16 de noviembre se proyectarán a partir de las 4 y media de la tarde los cortometrajes seleccionados en el festival. Y a continuación, vamos con unos breves. Como primer breve, destacamos que el Ayuntamiento de Elche ha organizado el quinto foro Elche Emplea, en el que colabora la Universidad Miguel Hernández. Esta actividad se celebrará mañana jueves 14 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Centro Comercial La Juve y en la misma participarán profesorados de la UMH. En esta edición, los organizadores han programado diferentes ponencias, una mesa redonda y un circuito de empleo, que constará de los servicios personalizados de foto profesional y la realización de videocurrículum, así como de una zona de exposición de empresas. Y nada, muy brevemente, como último breve, destacar que el Área de Prevención de Riesgos Laborales de la UMH ha realizado un simulacro de incendio en el Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche. Y nada más, hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 13 de noviembre. Volvemos mañana con más información sobre la UMH. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!